Aficionados hípicos del Daily Racing Forum en español, les saluda Roberto del Poto Rodríguez directamente desde Payson Park en esta oportunidad para hablar un poco de lo que es esta excelente pista de grama de este centro de entrenamientos que mide aproximadamente unos 7 furlongs, 1400 metros pudiéramos decir, sin embargo tiene un estilo semi-europeo, no es un óvalo completamente como los que estamos acostumbrados, es bastante interesante como está confeccionada esta pista que está disponible para los ejemplares, para el trabajo de los ejemplares todos los días, regularmente a las 8 de la mañana es cuando se realizan los ejercicios sobre esta pista de grama. Sin embargo pueden apreciar un poco en las cámaras que los conos están ubicados en el riel, esto simplemente se hace que cada vez que termine una jornada de ejercicios colocan los conos allí, regularmente están de segunda a tercera línea, lo que obliga a los galopadores o jinetes de ejercicio a entrenar precisamente donde nos encontramos ubicados, desde el centro de pista hacia afuera, hacia esa baranda que ustedes pueden ver allí, es regularmente donde está la mayor cantidad de tráfico, por eso pueden apreciar que esta parte de la pista, o podemos decir a la derecha, a mi derecha, está en mejor condición debido a esto. Esto lo rotan obviamente porque la intención es mantener en la mejor forma posible esta hermosa pista de grama ubicada acá en el centro de entrenamientos de Payson Park en Florida. Recuerden que usted puede seguir todos estos reportes y los reportes de entrenamientos a través de DRF en español. Les invitamos a suscribirse a este canal de YouTube y mantente informado de todo lo que ocurre en el hipismo norteamericano aquí en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español.